En total fueron entregadas en el juzgado noveno de instrucción 17 cajas, con más de 2.600 folios cada una. ¿Qué contienen? Prueba documental que robustecerá la acusación contra el expresidente Mauricio Funes, el representante legal de Astaldi y el expresidente de CEL, Leopoldo Zamur. Todos imputados por el delito de corrupción en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. En ellas hay prueba documental relacionada, por ejemplo, al sitio original en donde se iba a construir la presa. Esto desvirtúa el arreglo directo sobre la base de que había fallas geológicas y que esto motivó a que el dique de la presa se moviera. Los documentos probatorios para recuperar el dinero del pueblo salvadoreño, tal cual lo mandata el presidente de la república. De acuerdo a las investigaciones, más de 45 millones de dólares del proyecto fueron desviados una parte de ese dinero a cuentas personales del expresidente Funes del FMLN. Exhorto al fiscal a seguir buscando verdaderos culpables de los gobiernos anteriores, que esta corrupción viene solo con El Chaparral desde el gobierno de Tony Saca y se extendió hasta el gobierno de Sánchez Serén. En un inicio la presa costaría 207 millones, sin embargo, debido a los movimientos con anomalías, ahora le costará al país más de 756 millones. ¿Cómo vamos avanzando? Pues estamos corrigiendo todo esto, una muestra de ello es el avance que ha habido en El Chaparral porque realmente lo queremos terminar. No estamos sacando dinero del proyecto como lo estaban haciendo los gobiernos anteriores. El gerente legal de CEL indicó que se mantienen pendientes del proceso judicial y denunció algunas irregularidades. Al inicio habían dicho que tenían una documentación contenida en 22 cajas, ahora aparecen alrededor de 38 cajas. Cuenta que ellos se retractan y dicen, ah no, la documentación siempre estuvo aquí en El Salvador. Entonces esto es lo que nos llama particularmente la atención, es la malicia, procesalmente hablando estamos hablando de una representación temeraria. La acusación formal de los imputados fue presentada el pasado mes de agosto. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.